El presidente del cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, ha rechazado la reforma electoral propuesta por el Partido Popular, PSOE, Podemos y Nueva Canarias, al considerar que no cambia nada y supone un costo adicional y una tensión innecesaria entre Tenerife y Gran Canaria y entre las islas periféricas y capitalinas. Con esta reforma, el caso más probable es que Tenerife tenga un diputado más que Gran Canaria. De los nueve que se asignan, cinco por sistema de colegio de restos vendrían a Tenerife, con la mayor probabilidad, y cuatro a Tenerife. Por lo cual eso genera otro factor de tensión que hay que poner encima de la mesa. De este modo, Alonso se pliega a la postura manifestada por los presidentes de los cabildos de Fuerteventura, Lanzarote y El Hierro, que también ha mostrado su defensa irrenunciable al criterio de la triple paridad, al igual que lo hizo en su momento el cabildo de La Gomera. Mi posición en este asunto es, primero, que sigo pensando que el mejor sistema que tiene Canarias para equilibrar territorio y población es la de la triple paridad. Creo que es un sistema que ha dado buen resultado a lo largo de estos años. Que la propuesta que se hace es una propuesta que no cambia mucho el escenario político. Aplicando los criterios de la reforma electoral a los resultados del año 2015, se obtiene un resultado muy similar al que hoy tenemos en la Cámara. Para los presidentes, la aprobación del aumento de los escaños de la Cámara, pasando de 60 a 70, a través de la aplicación del Colegio de Restos, mediante el cual se repartirían los nueve escaños de más, rompería el equilibrio en cuanto a la representación en el Parlamento de las Islas Periféricas frente a las capitalinas. Muchas gracias, presidenta.